El Movistar Arena de la capital colombiana se engalanó con luces, violines y música para conmemorar las tres décadas del asesinato del líder colombiano Luis Carlos Galán. Al encuentro asistieron familiares del político, periodistas y simpatizantes. El exsenador Juan Manuel Galán, uno de los hijos del extinto líder, habló sobre el evento. Quisimos hacer esta vez un homenaje distinto a través de la música, con artistas colombianos de todas las regiones y las expresiones culturales que hay en Colombia. Con música original de mi primo Nicolás Uribe Pachón, de modo que yo creo que va a ser un homenaje muy sentido y muy emotivo para todos. El homenaje contó con la participación de músicos de la talla de Yuri Buenaventura, herencia de Timbiquí, César López y Maía, quienes compartieron el escenario con la Orquesta Nueva Filarmónica y el coro de la Universidad Javeriana, donde estudió Derecho y Economía el político asesinado. A estos ritmos se sumaron en el escenario grupos de danza y un show de efectos visuales que se abrieron espacio en el evento organizado por la Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento. El concierto se dividió en dos partes. En la primera de ellas se narró la niñez del político, sus ideales y el día de su muerte, mientras que en la otra se habló de su legado e importancia para la democracia colombiana. El líder que militaba en el Partido Liberal fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en plena campaña a la presidencia de Colombia en la plaza principal de Soacha, municipio aledaño a Bogotá, en donde hoy se erige una estatua suya con el puño derecho en alto. Su crimen fue atribuido por las autoridades a una oscura alianza entre agentes del Estado y el narcotráfico. Por ese asesinato han sido condenados el exsenador y exministro Alberto Santofimio Botero, quien según se comprobó instigó a Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, a asesinar al entonces candidato presidencial que pregonó la necesidad de buscar una mayor democracia, de encontrar la paz y la justicia social.